¡Ya me volviste a dar! ¡Hola! Y este es el sabor del grupo Celeste Con este tema me dan ganas de echarme un chiquirriquipá, chiquirriquipá como le hace mi compadre Omar y es que nosotros trabajamos mucho con él allá en Puebla y me encanta como le hace un chiquirriquipá, chiquirriquipá ¡Venga! Y este es el sabor Fania ¡Toda la perrofania! ¡Dice! ¡Ándale! ¡Vamos a bailar! ¡Como! 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 ¡Toda la perrofania! ¡Perrofania! 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 ¡Dice! ¡Como! 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 ¡Como ¡Ahí te va el perro! ¡Ahí te va el perro! ¡Agárralo! ¡Vete pa'l carro! ¡Échate un! ¡Tiqui, riqui, pa! ¡Tiqui, riqui, pa! ¡Dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vine! ¡Con amor de parte de... ¡Uy! ¡Ya! ¡Pinche ya! Reyes de Toluca, Pequeñas Forever! ¡Toda la banda! ¡Yetla! ¡Sí, señor! ¡Venga, cha, cha! ¡Vamos a bailar! ¡Mierdes! ¡Sabrazo! ¡Yetla! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la banda de... La familia de Altunibera, André José López, Isamor Karen, pequeño Josecito, puro, puro jubile, niños ocho a dos, y las niñas del Cueva, con un perrazo, André, ¡vámonos! 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 ¡Todos los niños sin razón! ¡Para el gol! ¡Allí siempre! ¡Con papá perro! ¡Si quieren, ya, ya quieren! ¡Todos los niños! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Para Bocer, toda la banda! ¡Ándale, Bocer! ¡Y su amor a Connie Kimberly! ¡Y la hermosa salida! ¡Vámonos! ¡Para los pesejados Mari y Jonathan! ¡Hermanos Mancilla! ¡Vámonos! ¡Toda la familia! ¡Toda la familia! ¡Y la... ¡Ya! ¡Viene! ¡Ahora! ¡Súbele para atrás! ¡Para Ramos Morros y... ¡Morros de San Judas! ¡Plus! ¡Bario Pobre! ¡Acábalo! ¡Bonita la cumbia! ¡Oki doki! ¡Yeah! ¡Aquí es donde empieza a cantar la banda! ¡Ok!